dígame hace cuantos años de vamos a retomar lo que habla perfecto así que hace cuantos años salió de los 11 años de edad y después como que me dice que se volvió a meter a los 15 porque me dio como un poco de miedo ya porque tenía miedo lo que iba a decir mi familia pero pero y de los 11 hasta los 15 no dice sí pero o sea nadie se daba cuenta porque estaba en una etapa de evolución pero yo salí del clóset a solas nadie se enteró pero ya después de los 15 años yo ya no quise tener una carga más encima yo ya pasaba con su vida que pasaba con su vida o sea todo normal pero yo trabajaba yo me travestía entonces nadie de mi familia sabía eso y como eso es la carga y sujeto a mí no me gusta no me gusta hacer tener una doble vida se me entiende usted tenía una doble vida anteriormente sí antes de los 15 años cuando yo ya me declaré total tenía una doble y claro estaba escondida claro muy escondida muy escondida y eso quiere ocasionaba como que un trauma para mí propio psicológico de no salir a la luz y no saber quién era y no encontrarme con yo mismo sí me entiendo antes estaba escondiendo claro de todo el mundo cuando ya fueron los 15 años entonces yo cogí paz ya quise salir a la luz y que todo el mundo se entregará realmente quién era yo sea yo se enteraron y se enteraron de su familia claro todo todo el mundo al principio lo tomaron a mal pero ya después pasó el año y a todo el mundo con amor y todo lo demás y sus amigos todo para que hasta el día de hoy un amor mi mano derecha están conmigo en las buenas y las malas y eso es lo que importa no todo está bien claro si todo muy bien todo perfecto no no le ha funcionado el problema hasta el día de hoy nada pero yo lo mantenía en perfil bajo su familia le decía como seamos de jimmy torres y me la gente está diciendo que tú tenemos muy raro claro claro yo le decía no nada que ver pero aquí viene el fuerte el fuerte fue que mi mamá como fue psicóloga entonces ella ya sabía a lo que algún momento la noticia le iba a llegar y entonces ya le llegó al principio todo todo un caos pero ya después como ya le digo después del año ella los va a aceptar y su mamá ya lo hace claro ya me acepta todo ella es una mamá súper open my me ha dejado vivir con mis parejas en mi casa claro en la casa de mi familia no 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 para que mientras tanto la persona sea muy humilde y muy transparente conmigo todo tranquilo en la casa de su mamá claro cuando me toca salir a hacer mi show o hacer algún contrato lo que pasa es que yo soy asesor de imagen yo soy estilista profesional también soy auxiliar de enfermería entonces todas esas cosas me vienen de la mano incluso soy hasta decorador de fiestas iguales 8 cuando usted se vive de mujer a la gente le gusta cuando me llamo yo soy ninozca o sea me gusta verme con mi cabello rubio con tacones alta entonces si te bailas claro bailo yo interactúo con la gente baila un poquito baila un poquito claro normal normal no lo no me no me exagero en el baile ni nada todo sencillo ay 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 claro